... Acaban de habilitar el paso por la avenida Córdoba, como vos decías, con un aplauso cerrado de los funcionarios que participaron de este acto, con esta obra importante, ambiciosa, que va a traer solución y sobre todo agilidad de tránsito en muchos de los cruces, 10 barreras que no estarán más, 10 cruces de barreras que no estarán más cuando quede terminada la obra y algunos plazos que adelantó Horacio Rodríguez Larreta en este anuncio, en esta habilitación del tránsito. A ver, para más o menos ir planificando cómo va a ser la circulación en la ciudad, primera quincena de julio prometen que el tramo estará ya completo y hacia el 30 de junio terminada ya la obra. Es decir, primera quincena de julio ya estaría entonces completado este primer tramo de obra. Y hay un dato interesante que hace un ratito estábamos intentando chequear con la gente de obra pública de acá de la ciudad de Buenos Aires y es que nosotros hoy estamos contando que avenida Córdoba, ya lo estamos viendo, no tiene más los desvíos. Fíjate lo cargada que está a esta hora y esto da una pauta de cómo venía siendo peor la alternativa de los desvíos por las calles de Palermo a esta altura. Pero vos sabés que la semana que viene va a estar habilitado el otro cruce, es decir, Juan de Justo que ahora sigue con desvíos, fíjate que ahí está la línea de obreros trabajando incluso en este tramito que es una cuadra de lo que será la nueva avenida Juan de Justo. Ustedes recuerdan, allí estaban no solo las vías que fueron levantadas, sino además al costadito una plazoleta. Del otro lado lo mismo. Bueno, toda esta zona ya tiene su asfalto, está la calle marcada de un lado, del otro están terminando ese tramo de asfalto y la semana que viene se supone que quedará habilitado el cruce completo. Es decir, aquellos que circulen por Juan de Justo podrán seguir de largo hacia la zona de Pacífico o en la otra mano y lo mismo para Córdoba que acaba de quedar habilitado. Gracias.